Ahora tú quieres volver Me dices era diferente Pero me cansé de tratar Y ya no quiero Pasó el momento Y yo como si fuera nada Piensas que olvidé tus cuentos Pero sin ti estoy mejor Aunque te duela Pasó tu tiempo No me importa Lo que dirás Ahora yo veo Toco más claridad Lo muestro ya Se quedó atrás Vive tu vida y no me llames más Y si piensas Que estoy mal Solo recuerda el amor no es prometido Eso se te olvidó Déjame decirte No me importa Lo que dirás Ahora yo veo Ahora yo veo Toco más claridad Lo muestro ya Se quedó atrás Vive tu vida y no me llames más Y si piensas Y si piensas Que soy mal Solo recuerda el amor no es prometido Eso se te olvidó No me importa No me importa lo que dirás Ahora yo no importa lo que dirás Ahora yo veo Ahora yo veo Toco más claridad Lo muestro ya Se quedó atrás Vive tu vida y no me llames más Y si piensas Que estoy mal Solo recuerda el amor no es prometido Ella se te olvidó Ella se te olvidó Ella se te olvidó Gracias.